Música Llamame danza nativa nacida en el litoral Sos estirpe regional y esencia de mi raza Sos magia que abraza al acervo nacional Ya sos tradicional en nuestro chaco pujante Por las picadas y montes y lo aliento melodías de chamamé Tiene magia, tiene payeta, viene escultura Porque tiene esencia pura, nuestra música bañe Música 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 Música